¡Hola! Bueno, ¿saben qué? Les voy a contar otra noticia que involucra una mujer con mucho coraje, pero en este caso lo hizo bastante bien. Esto pasó en Colombia. Y se trata de una mujer que se defendió de un maldito que trató de robarle su celular. Pero la víctima, al ser despojada de sus pertenencias, corrió atrás de este gandalla que iba en bicicleta y se logra montar en su espalda. Así que el ladrón pierde el equilibrio, se cae, llega un güey, le quiere ayudar para quitarle la mochila a este güey y total, que el ladrón se acaba escapando, pero a pie. Así es que la chica no solamente se quedó con su celular, sino que con una novísima y flamante bicicleta que le apañó al ladrón. Oye, ¿es de nuestro club la chica? Sí. Oye, se ve, se ve, se ve... ¿Qué dice? De aquí no. No es algo que no me la hacen. No es algo que recomendemos, pero qué gusto da. Pero ladrón que roba al ladrón, tiene una bicicleta de perdón o tiene 10 pedaleadas de perdón. No, pero lo que llegamos a comentar alguna vez es que a veces no sabes cómo reaccionar. Muchas veces te dicen, cuando te roban tienes que quedarte tranquilo por tu bien y todo, pero realmente la adrenalina, tú no sabes cómo vas a reaccionar hasta que te sucede. Es que además arde tanto de partírtela para comprarte tu telefonito para que llegue un güey así. Sí, pero si está armado, hemos visto muchos casos de gente que pierde la vida por eso, ¿sabes? Pero yo creo que en Latinoamérica ya todos están hartos de este tipo de situaciones. Pero desde hace mucho tiempo, lo terrible es que la rata no deja de hacerlo y como dice... No te arriesgas. Exacto, llegan armados y ya te la sabes. Ya te la ha hecho un novio. En este momento, igual uno quiere reaccionar tal vez como para cuidar las pertenencias, pero es mucho arriesgue. Yo sí creo que es mejor se toma. Y más si eres mujer y sola... No, no te está robando. No, es que en el corte me dijo, ¡Hora güero, ya te la sabes! ¡A los nuevos, a los nuevos! Por cierto, ¿de qué tú nos vas a hablar? ¡Ay, yo le voy a hablar! ¿De quién es ese teléfono, eh? ¿No viste que él me lo dio a mí? ¡Quítale una bola! No, es un prop. Ajá. Ah, era... Pues propiamente... ¡Quítale bolas! ¡Quítale bolas! ¡Quítale bolas! ¡Quítale bolas! ¡Quítale bolas! ¡Quítale bolas! ¡Oigan!